Hola, soy Susana Ballesteros Carpintero. Estamos en un lugar emblemático para Morelos. Es la Iglesia de los Reyes Magos. Y justo hay una temporada del año que se cubre de rojo, de jaspiado, de amarillo, con la Cuetla Xochitl, que es mejor conocida como la flor de Nochebuena. Estamos en Tetela del Monte y estamos aquí para conocer una planta muy especial. La conocen en todo el mundo y es de aquí, es endémica, es del estado de Morelos. Acompáñanos. Esto es Quién sabe, sabe. Estamos en el vivero Viverland. Estamos en Tetela del Monte y el día de hoy tenemos el gusto de saludar a Quién sabe, sabe. Ella es la ingeniera Betty Cabrera. Hola, Betty, ¿cómo estás? Hola, Susana. Muchas gracias por estar aquí en el vivero. Bienvenida. Muchísimas gracias. Está bellísimo, se disfruta y durante el año se viste de muchos colores. Pero justo en la temporada de invierno, específicamente, tal vez desde noviembre, diciembre, se empieza a vestir de rojo. Así es. Sí, nosotros iniciamos con la producción de la Nochebuena en el mes de abril. Es todo un proceso que dura siete meses y aproximadamente a principios de noviembre la flor de Nochebuena pues ya empieza a pintar y pues ya está lista para la venta. Pero es un proceso largo. Es un proceso largo que inicia en abril. Así es. ¿Cómo es que inicia? Bueno, mira, nosotros compramos el esqueje que son pequeñas plantulitas con raíz y esas las hacemos crecer de diferentes tamaños. De ahí vamos cortando más esquejes, los enraizamos y sacamos diferentes tamaños. Entonces, es decir, esta hermosa maceta que vemos aquí empezó siendo una pequeña plantulita. Así es. ¿La hacen crecer cómo? Sí, dependiendo del tamaño de la presentación final que nosotros le vayamos a dar, la cambiamos a la maceta en donde va a ser su última presentación. Nosotros denominamos los tamaños de las Nochebuenas por el tamaño de la maceta. La maceta tenemos de tres pulgadas, de cuatro pulgadas, de cinco, seis, de ahí nos vamos a siete, ocho pulgadas, doce pulgadas, colgantes. Entonces, es toda una variedad de macetas. Dependiendo del tamaño que nosotros necesitemos, es la temporada en la cual vamos a estar haciendo la plantación del esqueje en ese contenedor. Esqueje es la planta chiquita, la plantulita. Después determinan la variedad de tamaños y eligen entonces el tamaño de la maceta. Esto va a terminar el tamaño de la planta. Así es. Dime otra cosa, ¿es cierto que la flor es este centro amarillo? Así es. La flor de Nochebuena, la flor, son este centro amarillo y los pétalos son las hojas. Todas las hojas, pero yo veo verdes y rojas, son hojas. Son hojas. La flor no le puedo llamar a lo rojo que veo en esta hermosa planta. No, es al centro de la flor. Esta es la flor y estas son sus hojas. Sus hojas, así es. Y también tienen variedad de colores. Así es. ¿Eso lo haces tú como productora? No. Inicialmente nada más había como tres variedades que nosotros trabajábamos, que eran la Freedom, la Subgibi y este... Eran como tres variedades que nada más teníamos. Pero posteriormente en el mercado ha habido muchas modificaciones genéticas. Las modificaciones en colores no las hacemos nosotros aquí. Nosotros compramos esas modificaciones, ese esqueje ya modificado con colores específicos y nosotros aquí los hacemos crecer. Pero realmente la manipulación de todos esos colores pues se da en laboratorios que tienen los que producen el esqueje. Pues esto es impresionante porque aquí estamos viendo ya una variedad importante. Incluso hay hojas que cambian. Allá atrás estamos viendo una hoja que es mucho más larga. Así es. Sí, precisamente es un producto de todas las modificaciones genéticas que van haciendo. No nada más varía el color, también varía la forma, también varía el tamaño, también varía la floración. Hay floración más temprana, hay floración más tardía. Entonces todo es producto de las modificaciones que realizan en forma genética en la planta. Oye, y dime otra cosa. ¿Es verdad que la flor de Nochebuena es de aquí? ¿Es endémica de Morelos? Así es. Es endémica de aquí, de Morelos, es endémica de México. Como dato interesante te podría decir que esta flor de Nochebuena, el primer embajador de Estados Unidos aquí en México, vio la planta, le gustó, se la llevó a Estados Unidos y la patentó. Entonces, desgraciadamente, pues muchas de las variedades, todas las variedades que nosotros compramos, pues ya son plantas modificadas genéticamente, pero aparte son plantas patentadas. O sea, nosotros no podemos reproducirlas sin tener ese permiso. Nos has dicho que desde abril empiezan a hacerlas crecer. ¿Esto es solo con agua? La flor de Nochebuena tiene muchos requerimientos. Desde los nutrientes que tienes que ponerle a la planta en sus diferentes etapas de crecimiento, de floración, hay diferentes nutrientes que requiere y son los que nosotros le aplicamos. Pero adicional a todos esos nutrientes, también tienes que tener algunos productos que son preventivos para evitar enfermedades en la planta. La flor de Nochebuena es muy susceptible a tener enfermedades como hongos, como mosca blanca, mosca negra. Entonces, nosotros tenemos que aplicar productos preventivos para que al final nosotros tengamos productos de buena calidad, que el cliente se las lleve y en su casa les dure, que no esté enferma la planta. Una planta enferma, pues te dura dos, tres días en tu casa y se te muere. Pero nosotros tenemos que garantizarle al cliente que nuestras plantas son sanas y que les van a durar una buena temporada. Pues la verdad es que esto es un tesoro. ¿Y tiene alguna peculiaridad estar en una zona alta, fría, le sirve mucho a esta planta, la cuetlazóchitl o mejor conocida como flor de Nochebuena? Sí, el poblado de Tetela del Monte se caracteriza por tener una producción de Nochebuena de muy buena calidad. Pero todo esto se debe precisamente al clima y al agua que utilizamos para poder hacer estas plantas de Nochebuena. Entonces, aquí aproximadamente vemos como 150 productores que tienen plantas de muy buena calidad y que ojalá que nos puedan visitar. Aquí estamos en Cuernavaca. Pues la verdad es que siempre esto se hace una fiesta porque es una temporada en donde todos por lo menos queremos tener una florecita de Nochebuena en nuestra casa o en la oficina. Pues vamos a hacer una pausa para regresar y saber mucho más de la cuetlazóchitl o flor de Nochebuena. ¡Gracias! 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 Pues estamos en Quien Sabe Sabe, hoy platicando con la ingeniera Betty Cabrera. Betty, te quiero preguntar cómo se cuida una planta. Yo la compro, la tengo en mi casa y a veces me tarda unos días, a veces me dura toda la temporada Y si tengo suerte, me puede durar todo el año, ¿cierto? Así es. ¿Qué hay que hacer para cuidarla? Sí, mira, la planta, primero, antes que nada, pues, escoger una buena planta. Una buena planta es aquella que se ve vigorosa, que se ve frondosa, que no se ve decaída, para que tú sepas que la planta no está enferma. Ya que te la llevas a tu casa, si la vas a tener en el interior, debes de buscar un lugar que tenga luz, que tenga ventilación, para que también la planta, pues, no se estrese y te dure mucho tiempo. El riego es bien importante. Si tú la tienes en interiores, el riego lo puedes hacer cada tercer día o cada cuatro días. Pero tú también tienes que ir checando que no quede muy anegada el agua, que drene. Porque si se queda el agua anegada en la maceta, eso provoca que la raíz se pudra. ¿Anegada, o sea, llena de agua? Así es. Sí la tienes que llenar completamente, la maceta, pero dejar que drene, que escurra. Y que solo conserve la humedad. Así es, que solo conserve la humedad, para que entonces esa humedad sea la que perdure en los dos, tres días siguientes y la planta no se te enferme. Porque a veces dejan la maceta muy mojada y la raíz se empieza a podrir. Y entonces es cuando la planta se muere. Es muy difícil recuperarla. Así es. Y es verdad que si yo riego la flor de Nochebuena directamente, ¿las hojas se van a manchar? Sí. O sea, si tú riegas la planta por arriba, queda la humedad en la hoja. Y una, este, es propensa a contraer enfermedades precisamente de humedad. Se les puede hacer una mancha blanca como hongo. O, este, o puede empezar a podrirse, ¿no? Entonces, lo que sí se recomienda es de que el riego sea directamente en la base de la maceta. Entonces, hay que levantar las hojas y regar en la parte de abajo. Así es. También me doy cuenta de que la planta, sus hojas, son frágiles. Si se doblan un poco, enseguida ves esa lechita blanca. ¿Qué es? Bueno, esa lechita blanca es la savia de las hojas, de las brácteas. Y es muy recomendable que se tenga mucho cuidado en el manejo y en el transporte, evitando precisamente romper las hojas para que esa lechita no salga. Porque esa lechita también te mancha la flor. Entonces, hay que procurar tener un buen manejo, transportarla con cuidado, y pues la planta te va a durar mucho más tiempo. Entonces, ya nos queda claro que el agua debe de ponerse hacia la base de la maceta, en lugar de regarla por encima de la planta. Y otra es si la vas a trasladar, el cuidado para no doblar las hojas, o si la pusiste en la entrada de tu casa, que la gente no camine cerca, porque todos estos movimientos quiebran la hoja. Así es. Son dos recomendaciones que nos llevamos ya para conocer mucho más a la Cuetla Xochitl. Aquí estoy enfrente de unas que me parece un color espectacular y novedoso. Estas jaspeaditas también son interesantes, pero incluso he visto unas color rosa. Todo esto es parte de la variedad que sucede en los laboratorios. Así es, en las modificaciones genéticas que se hacen para poder obtener toda esta variedad de colores. Pues es impresionante el color, el tamaño, la forma, y con cuidados, como los que ya nos has dicho, las podemos conservar. ¿Cómo libramos que lleguen a la época de más calor la flor de Nochebuena? ¿Vuelve a ponerse roja? ¿Vuelve a florecer? ¿Cómo es su tiempo? Sí, la flor de Nochebuena va a llegar a un periodo en donde ya las hojas empiezan a caer. Entonces, lo más recomendable es podar las puntas. ¿Podar las puntas? Dime cómo. Aquí, donde están las hojas rojas. Porque quien sabe, sabe. Y esa eres tú. Donde están aquí las hojas rojas, ya cuando se empiezan a caer las hojitas, hay que podar todas las puntas. ¿Para qué? Entonces, ¿podar la flor? Sí, cortarla. Hay que cortar las puntas. Pero va a quedar algo así como que las varas. Así es. Es recomendable. Y después empiezan a retoñar y empiezan a dar nuevamente flor. Entonces, eso, ¿como por ahí de qué mes? Como por abril, más o menos. Como por abril, podemos hacer una poda a nuestra flor de Nochebuena. Y después va a empezar a crecer su hoja. Y después va a pintar algunas de sus hojas. Y a tener una vez más flor. Así es. Empieza nuevamente el proceso de floración. Y sí hay que tenerle mucho cuidado en el transcurso del año. Desgraciadamente, la flor de Nochebuena es una planta muy susceptible a muchas enfermedades. También por eso, a veces es muy difícil que en casa se vuelvan, vuelva a florear para el próximo año. Aquí en el vivero, lo que nosotros hacemos durante todo ese periodo es prevenirla de todas esas enfermedades. En casa, a veces no tenemos esos productos y a veces no es posible mantenerla bien para el siguiente ciclo. ¿La prevención es como aplicarle algún tipo de alimento, como si fuera un medicamento para los humanos? ¿Cómo es ese cuidado? Es tanto los nutrientes que nosotros le aplicamos durante todo el proceso, como los productos fungicidas que utilizamos para evitar enfermedades en la planta. Pues la verdad es que esto es un tesoro. Qué gusto tener a la Cuetla Xochitl, a la flor de Nochebuena de Morelos para el mundo. Y es una gran oportunidad para conocer nuestro clima, la calidad del agua, la riqueza de la tierra. Todos estos elementos se conjuntan en una hermosa flor que podemos disfrutar. Esta y muchos más, pero vaya que hay que conocer las temporadas. Vamos a hacer una pausa. Estás en Quien Sabe, Sabe. Regresamos. La flor de Nochebuena de Morelos para México y de México para el mundo. La verdad es que es un gusto tenerte como invitada, ingeniera. Reconocer que quien sabe, sabe y nos puede seguir guiando y dando consejos para valorar, para cuidar, para querer a nuestra naturaleza, a nuestra biodiversidad y a esta riqueza que tenemos. Cuéntanos un poquito quién viene a comprar, de dónde vienen, qué otros lugares producen la Cuetla Xochitl. Sí, mira, la flor de Nochebuena la producen principalmente en los estados de Michoacán, de Puebla, en el estado de México, en Xochimilco y pues Morelos. De esos cuatro estados, pues el mayor productor es precisamente Morelos. Tenemos la mayor producción de flor de Nochebuena. Y nuestros clientes principalmente pues vienen del norte del país, vienen de Tijuana, de Monterrey, de muchos lugares. ¿Vienen y se llevan las Nochebuenas en camiones? ¿Cómo es esa parte? El transporte lo hacen en camiones grandes, en Torton. Ellos compran la Nochebuena, se la llevan a su lugar de origen y ahí ellos la distribuyen, pero ellos vienen en grandes cantidades. Entonces, ¿se exporta? No se exporta. La Nochebuena únicamente es para consumo nacional. Nosotros no podemos exportar fuera de México plantas con sustrato de tierra. O sea, está prohibido. Entonces, únicamente podemos transportar plantas que no lleven, flor de corte, que no lleven un sustrato de tierra. O sea, este suelito, esta tierrita. Entonces, por eso nada más la producción, todo lo que se produce en México es para consumo en México y no se puede exportar. Lo que se exporta son los esquejes que no llevan ese sustrato. ¿Y cómo le hacen para sobrevivir un traslado a otro país, por ejemplo? Eso sí tendríamos que preguntarles a los que se dedican a la venta del esqueje. Muy bien. Y a los que tienen que trasladarse a fronteras. Y consumidores locales, ¿vienen aquí de otros municipios? Sí, de otros municipios. Pues todo el estado viene aquí a comprarnos. Hay otro polo de desarrollo aquí en Morelos, que sería Cuautla, donde también ellos producen. Pero la mayor parte de gente viene aquí a Tetela del Monte porque conoce la calidad de la planta. Los precios. ¿Qué tal son los precios? Tú como productora das a un precio. Alguien que lleva la flor de Nochebuena para venderla en la salida de Temisco, de Xochitlpec o en otro estado incluso. ¿Hay margen de ganancia? ¿Cómo se comporta esto? Sí. Tenemos dos precios. El de mayoreo, que serían de más de 100 plantas. Y el de menudeo, que pueden ser 1, 2, 10, 20 plantas. Entonces, la variación en el precio no es mucha. Es de 2 a 5 pesos por planta, dependiendo del tamaño. La ganancia real para un mayorista es cuando se lleva un volumen grande. No es lo mismo llevarte 100 plantas y ganarle 1 peso a cada planta a llevarte 2,000 plantas y ganarle 1 peso. Entonces, la verdadera ganancia la tienen en el volumen que manejan. Estamos viendo un lugar lleno de Nochebuenas. Y todo Tetela subes y subes y ves muchos viveros. ¿Alcanza para todos? ¿Hay clientes para todos? Sí, sí, claro. Tetela está reconocido a nivel nacional como un productor, precisamente, de Flor de Nochebuena. Y pues ya mucha gente nos conoce y vienen a comprarnos. Entonces, la mayoría, al final de diciembre, terminamos con toda nuestra producción. A final de diciembre ya se ve vacío este espacio hoy rojo. Así es. ¿Y cuándo es el mejor momento para comprar? Pues mira, como te comentaba anteriormente, la producción la iniciamos en abril. Más o menos a principios de noviembre, ya empezamos a tener la Nochebuena roja y es cuando pudieran empezar a venir a comprar o por lo menos apartar su planta, porque ya ahorita en estas temporadas, pues ya la planta ya vamos casi más de la mitad de ventas y pues obviamente ya también ya está un poco escogida la planta. Escogida, quiere decir que hay una época que está mejor porque vas a encontrar qué características. Más variedad, más variedad en plantas porque todos los viveros están llenos. Entonces tienes la oportunidad de escoger la mejor planta que te guste. Muchos colores, ya ahorita en esta temporada, en esta temporada pues ya tenemos pocos colores, menos que los que inicialmente, con los que inicialmente empezamos. Entonces la mejor temporada es venir a principios de noviembre, todavía a mediados de noviembre y pues bueno, hay muchos que también vienen en esta fecha porque quieren que las plantas les aguanten un poquito más. ¿La planta va a aguantar, digamos, en un promedio hasta enero? La planta aguanta en promedio como entre febrero y marzo, pero tiene que ver mucho en el cuidado que le den. Puedes tú a lo mejor comprar tu noche buena a principios de noviembre y si le das muy buenos cuidados, pues te puede aguantar hasta abril. Igual, la puedes comprar en diciembre, pero si no la cuidas, pues te va a durar 15 días, ¿no? Entonces también depende. Otra cosa que te quiero preguntar es el sustrato, el suelo, la tierra, ¿es común? ¿Tiene una característica específica? ¿Cómo es? Bueno, la tierra también tiene una preparación especial, que es, este, tenemos que darle a la tierra una porosidad, pero a la vez también tenemos que manejar un sustrato que permita retener un poco la humedad, ¿sí? Para que la planta tenga la humedad específica que requiere su crecimiento. Entonces nosotros la tierra de monte la revolvemos con tepojal. Aquí hay, pero aquí vemos como hoja, tierra, esta es la tierra de monte. ¿También se le conoce como tierra de hoja? Así es, la tierra de hoja. ¿Y el tepojal? Son unas piedritas que permiten que la tierra, ¿cómo estas? Esta, son las piedritas con las que nosotros lo revolvemos y aparte de eso le ponemos fibra de coco. Entonces eso permite que tenga, que sea poroso para que drene, pero que a la vez retenga humedad, conserve esa humedad y esa le sirva a la planta. Entonces por eso es muy importante también la preparación del sustrato para cada una de las plantas. Y la verdad es que es un gusto reconocer este hermoso lugar. Están invitadísimas todas las personas que nos ven para seguir cuidando la naturaleza, seguir haciendo dinámicas que nos permiten conservar y también que nos permiten disfrutar de esta belleza y esta riqueza biodiversa. Así es. Ha sido un placer estar contigo. Muchas gracias, ingeniera Betty Cabrera. Al contrario, gracias, Susana. Nos despedimos ya. Quien sabe, sabe. Y ustedes están invitadas, todas las personas, a vernos, a seguirnos y acompañarnos a través del Instituto Morelense de Radio y Televisión, que es la televisión y la radio de Morelos. Yo me despido ya. Agradezco al gran equipo de producción que acompaña esta tarea. Quien sabe, sabe. Y yo soy Susana Ballesteros, carpintero. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!